bienvenido a mi canal en el próximo vídeo le voy a estar enseñando alguno de los ejercicios que estuve haciendo en el día de ayer que estuve haciendo pecho y estuve haciendo bíceps ya me decidí a grabar al final del entrenamiento casi lo que de la forma que estaba entrenando aquí es un pecho y terminando el pecho siempre hago una tanda de bici se voy haciendo un pecho después un bici hago un pecho y después otro bici y así es como lo estaba haciendo aquí nada más les estoy enseñando no lo estoy haciendo con peso ni nada porque ya ya había entrenado ya sólo estoy enseñando unos cuantos ejercicios no estoy enseñando todos los que hice en todo el día el último que hago porque ya siempre hago todos los heavy en otros en otros lados de por las máquinas y esto siempre es lo último que hago igual siempre a continuación con un bici acuérdense el ejercicio de hacerlo con un poco peso o con un peso que les pese pero no que sea demasiado como hace mucha gente aquí hay un poco peso o sólo se necesito y si no می ahora si usted brice que suena bien y si usted que suena bien ya lo que hace mucho más con un poco poco que no y si usted debe que eso le haga bueno que no te quito que no te hay que si usted que no te quito que no te quito básicamente lo que le quiero decir es que no se maten y hagan el ejercicio bien hecho como es hasta donde tiene que ir mírense, háganlo bien para que todo le saque bien para que no se dañen ni se trofeen ningún músculo después peor una recuperación de un músculo también hay mucha gente que tú lo ves haciendo demasiado peso que parece que se te están matando en el gimnasio y tú lo ves gritando y llevan 20 años en el gimnasio y siguen igual no cambian, no hacen nada solamente es hacer supuestamente su super peso iguales, no han cambiado nada no han mejorado nada siguen iguales y aquí había terminado todos los ejercicios después de trabajar todos los ejercicios de pesa siempre es bueno hacer lo que hago son 15 minutos de cardio por lo menos ahora que recién empecé para poder cogerlo poco a poco porque si no me voy a volver loco y ¡sí! 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 ¿Qué pasa con mi compañero? ¿Dónde está Matthew? ¿Tiki tiki? Dile hola Dile hola Dile hola Aquí estamos saliendo de LA Fitness Aquí está mi esposa Aquí está Big Head Aquí está Big Head Que terminamos de hacer ejercicio Lo hicimos pecho Lo matamos Que un chaste Dile hola 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 Gracias.